Ajuste la siguiente reacción por el método del ión electrón En medio ácido Y tienes que apuntar a tres cosas que hay que hacer, que son tres cosas al final Ajusta primero los oxígenos Los oxígenos con agua, luego los hidrógenos que salen del agua con H+, y luego la carga, pero no es nada más Permanganato potásico Más Fluo Más agua Es Fluo potásico Más Más Peróxido de hidrógeno Más 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 que no estudie mierda ya no te das las tareas y te quitan al niño que de hambre que estudie tu verás como no le pasa nada